Música Existen muchas regiones del país donde se practica la charrería y como tradición se estrena un vestido especial para la cabalgata o para las noches de gala Yair es un joven visionario que tomó las riendas de su vida profesional al valorar su talento como diseñador de trajes típicos Realizamos vestidos de escaramuza, de chinapoblana, trajes de charro, todo referente a charrería Al principio solo confeccionaba trajes para su familia, hoy en día el internet ha sido clave para fundar su microempresa Ahora con el internet las fotos que uno sube a las páginas sociales se hicieron famosas Empezaron a llegarnos clientes de otros estados, de otras localidades y así se inició este proyecto Él y su equipo tratan de rescatar las tradiciones y realizan los vestidos lo más parecido posible a los que antiguamente se usaban Los vestidos de escaramuza se manejan con telas todas de algodón porque el reglamento de la federación así lo estipula Como son vestidos para competencia tienen que estar bajo un lineamiento Para los de chinapoblana ahí si realizamos con telas satinadas, telas con brillo Ahí es un poquito más libre el uso de las telas, usamos tafetas, satines, rasos, chantus Lo maravilloso de estos trajes son los diseños, cada uno de ellos es único, diseñado especialmente a cada una de sus clientas Las que bordan que son las que le ponen el toque mágico a estos vestidos porque son las que lo llenan, lo bordan de lentejuela, van dando los colores El proceso de elaboración de un vestido de escaramuza puede variar entre los 20 y 30 días Los de chinapoblana entre 3 y 5 meses dependiendo si es cuajado o no Así se le nombran a los que están bordados completamente Este vestido es el emblema para la mujer mexicana, el vestido de chinapoblana nos representa en todo el mundo Definitivamente quien ha de portar un vestido de estos deberá recordar no es un disfraz Es un atuendo nacional y hay que portarlo con orgullo, un traje 100% mexicano Hecho en México, Carla Sandoval